Hola que tal, bienvenidos a mi canal, hoy estamos aquí en Roblox, hoy jugaremos a luz roja, luz verde Voy a tratar de ganar, a ganarle a todos estos, es un vicio 5, 4, 3, 2, 1, teletransportándose ¿Qué pasa? ¿Está dormido? Ah, ya Elige tu rol Por el jugador Soy el más rápido Tres segundos Tres segundos Dirigido al primer juego No se ve nada Apuesto la luz La luz Pero la luz ya abrió Con la luz verde llega lo más lejos que puedas Hacia el final Si te ves en luz roja serás eliminado Pero donde miro la luz Donde miro la luz Luz verde Luz verde Luz roja Luz roja ¿Qué le pasó a este? No tiene cabello Está pelón que llueva 1 a 0 1 a 0 Vamos al siguiente juego ¿Cuál será el siguiente juego? Ah, me caí Ah, me caí Vamos por aquí Por acá Ah, tengo que escoger uno Ah, tengo que elegir uno Ah, tengo que escoger uno Ahora voy con ellos Vamos a estar solo 3, 2, 1 ¿Qué forma nos tocó? Nos tocó la flecha Nos tocó el círculo Nos tocó el triángulo Y que hubiera tocado la luna Hay una pistola Traza cuidadosamente tu cookie sin romperla ¿Qué hago? Con este ¿Listo? ¿Me puedo ir? ¿Me puedo ir? ¿No me va a matar? ¿No? ¡Me la pelas! Si pude, si pude Ya mataron a uno aquí Está morido 14 segundos 5, 4, 3, 2, 1 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acá otro Acá llegó otro Pobrecito Pobrecito Nadie lo conocía Si, pasamos el otro nivel Aquí están los que quedamos ¿Cuál soy yo? ¿Cuál soy yo? No estoy No soy este No Dirígete al siguiente juego Al tercer juego Al tercer juego Vamos por aquí Por aquí Por acá Y este es que es el juego ¿Qué tengo que hacer aquí? Hay que jalar la cuerda ¿Cómo dejarla? ¿Qué? Si, bravo Vamos